Organizaciones piqueteras mantienen el acampe en el centro porteño, son los cortes y cómo funciona el transporte público. Las organizaciones sociales alejadas del oficialismo y que integran unidad piquetera volvieron este lunes a cortar la avenida 9 de julio e iniciaron un acampe que prevén que se mantenga al menos hasta el próximo miércoles. En el marco de sus reclamos por trabajo genuino, universalización de los planes sociales. Asistencia a los comedores y entrega de herramientas para desarrollos comunitarios. Se trata de un plan de protestas nacional por lo que también realizarán acampes en otros puntos del país. Comenzaron con el corte en la tarde del lunes y tienen la intención de no acordar de permanecer una jornada más. Esto afecta el tránsito desde la avenida Corrientes hasta San Juan y provoca que el metrobús que circula no funcione. El gasto del Estado en planes sociales ya alcanza los 3 dólares, 0,00 millones por día. Un 11% más que en enero, cuando promediaba 2 dólares, 700 millones. Se trata de los recursos transferidos a los programas Potenciar Trabajo y Políticas Alimentarias. Centrales en la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y que controlan dirigentes de organizaciones sociales afines al gobierno. Desde el ministerio que conduce Victoria Tolosa Paz aseguran que para poder cumplir con lo que piden, necesitan una validación de datos para que los beneficiarios regularicen su situación. Pero como no obtuvieron la respuesta afirmativa, siguen con el paro. En principio trabajamos junto a la seguridad de la ciudad de Buenos Aires para garantizar el transporte público y el metrobús. Todo lo que tiene que ver con cómo se logra controlar las pautas de convivencia. Tiene una característica similar. El dinero para realizar semejante traslado de personas, baños químicos, etc. Es un sector de izquierda encabezado por el polo obrero, aseguró la ministra. Al ser consultada por los planes sociales, Tolosa Paz aseguró, nosotros no tenemos ninguna posibilidad ni voluntad política de entregas más altas de potenciar, tenemos una decisión firme. Y agregó, hay distintos motivos de bajas. Uno de los requerimientos es la validación y hoy está abierto. Vamos a dar de baja por no validación a 85.000 más unos 20.000 que se pagan por determinadas tareas. Todas las unidades de gestión han tenido una falla porque no encuentran a las personas que se están por dar de baja del potenciar trabaja. Ellos mismos no encuentran a las personas. Esta ministra le dice a las personas que traigan a la gente. Concluyó Tolosa Paz en declaraciones a Urbana Play. El lunes, el titular del Partido Obrero, Eduardo Bechiboni, aseguró tener las expectativas de que se resuelvan estos problemas en una mesa de negociación. Y resolvimos quedarnos hasta que la ministra, Victoria Tolosa Paz, nos atienda. Por lo que será por tiempo indeterminado el acambe. Asimismo, el dirigente cruzó las declaraciones de Tolosa Paz, quien le había pedido que hicieran una fila en la 9 de julio para que podamos tomarle los datos. En referencia a la iniciativa oficial de comprobar si los manifestantes deben recibir una ayuda estatal y de eliminar casi 100.000 planes potenciar trabajo. Nos parece una falta de respeto las palabras de Tolosa Paz, diciendo que llevemos la gente a la puerta del ministerio. Cuando es el Estado el que tiene que ir a los barrios. Y es un mal antecedente para lo que estamos reclamando. Que es que nos reciba y que escuche los reclamos que tenemos, aseguró Bejiboni.